¡Nenna! ¡Nenna! ¡No se quena! ¡Uno! 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 ¡No se quena la quinta! ¡Está bien! ¡No se quena la quinta! ¡Nenna! ¡Gitara! ¡Gitara! ¡Ha! ¡Hulo! ¡Matay sila ngayon dito! ¡No se quena la quinta! ¡No se quena la quinta! ¡No se quena la quinta! ¡Nakadito el piloto de la pinta! ¡No se quena la quinta! ¡Gay! ¡Gracias! 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 ¡Don Natalie! ¡Don! 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 ¡Balagback! 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 ¡Yay! 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 ¡Apost! ¡Iay!